Bueno chicos, estamos en otra partida más entre ULURUS BASTARDS y TROKINS, tenemos por el lado azul a ULURUS BASTARDS y han premiado a BLACKFEEDER y tenemos por el lado rojo a TROKINS y han premiado a TROKINS, ambos hemos visto que tienen bastante daño, bastante fuerza y por la parte de ULURUS BASTARDS han escogido como support, automáticamente a TROKINS es una muy buena opción, han dejado que tal vez en ventaja o no sé cómo era entre TROKINS, estamos pensando en una estrategia un rato extraña con Katerin y Katerin jugó la ANIMA, bueno, no sé, la experiencia que tenemos a ULURUS BASTARDS es una buena experiencia, tenemos buen tiempo jugando pero no, es para la ANIMA, no lo sé, era bastante, era bastante y era un troll demasiado, demasiado troll, no sé, entonces, eh, vemos que por el lado de ULURUS BASTARDS ha cambiado, con Kulada, que aquí van a poner Katerin arma y nos vemos cuando estamos viendo que va a ir, eh, está Kulada, cristal Hola, hola, bueno, han escogido por Krokin, han escogido primero a Oso, han escogido a Oso, bueno, hemos visto que antes me han escogido a Oso, pero no las no han utilizado de forma correcta, vamos a ver el BASTARDS ha sido muy mal utilizado, muy difícil, no ha estado muy apretado vamos a ver si es que esta partida, eh, cambia eso, porque la verdad que no, no han dado lo suficiente con Oso y Oso son los personajes más veninos, más, más, este, más problemáticos, más problemáticos, porque pueden traer mis arestis, sin dificultad, sin problemas más que todo eso, regresar o traerlo a la Tufa y Tán, que ya está por fin, ¿no? Exactamente, por eso, vamos a ver si en esta partida, Oso, va a dar la talla y bueno, por el lado de, eh, un glorybathas, han escogido a Arda, a Kaka y a Kestrel y por el lado de Koki, tenemos un doble cambio que han hecho, triple cambio que han hecho Oso, con Oso, con Fortnite, con Fortnite, con otro cambio, ya no sé, que no sé ni qué van a hacer estos chicos Me parece que la estrategia que van a utilizar es bastante extraña, me parece que todos son su favor, jungla, carril, todos van en el mismo papel, me parece Exactamente, pero bueno, veamos acá, ¿no? veamos, nadie sabe cómo son las estrategias de ellos Es de que, no sé quién han querido engañar, es posible, esto es muy probable y bueno, eh, sabemos de que tanto Oso, con Fortnite, es una buena compañía, tenemos acá, bien primero, un glorybathas y por este lado tenemos a Krokenz Estamos esperando los 10 segundos de inicio, y bueno, nos estamos dando cuenta que ninguno de ellos tiene problemas con la conexión porque, realmente, hemos visto que antes no hay problemas con ellos Exactamente, y ha sido, bueno, en el mismo, creo, ha sido una desventaja, por parte de, de un crimen mío que tuvo la, el problema técnico Exactamente, y estamos esperando así la estrategia de Kripp, no, quedarse en la jungla, en el mismo, nada más, y así, eh, eh Eh, también estamos dándonos cuenta de que, por el lado de, por el lado de Kaka y el lado de, eh, un glorybathas, van a ser una punta cristal Si nada es el arma, bueno, su pan, obviamente Y bueno, en el lado de Krokenz, tenemos, bueno, ya, como todos saben, por el deporte, tenemos su box Me parece que va a ser, va a ser un cristal, va a ser un lado porque va a sacar a, la, la, el, la habil de Albert Kuhl, eh, Terraro y Korren primero Y bueno, tenemos nuestro, la garba Veamos como nos va ya en los partidos, ya, el baliz en el primer, que ya se escapan Pero bueno, ya casi pudo escapar completamente Con su seguridad Con su seguridad Con su seguridad Y bueno, obviamente Este personaje es muy rica Entra, baja demasiado Sí, bastante, bastante gallina Pero parece que Parece que Fox no está apoyando La parte de abajo Están, no, caen No, se escapan, se escapan Se escapan, se escapan Y no sabemos por qué lo ha dejado vivo Creo que sí, tenía una idea para poder Para poder trabajar, la verdad Sí, sí tenía, no sabemos por qué Bueno, este Taka, se llama Chico y el caco Tiene una bien suaveidad Parece un full time, la verdad Sí, es demasiado Tiene demasiada regeneración del full time, la verdad Y veamos cómo va en esta parte de la full time Porque Fox está bajo de vista Que puede utilizar la habilidad del contrapio Que permite regenerar la pasiva Sí, la pasiva Sí, pero sí, va a ser Pero igual Un poco arriesgado Sí, un poco arriesgado Sí, pero de todas maneras Acaban de ver Se van Y ellos no pueden quedar ahí Sabiendo que Fox todavía está en camino Está llegando todavía Bueno, ya se han alejado Si no, ya no quieren Llegarse entre ellos Si quieren empezar a un teamfight Están muy, muy, muy Muy separados Por eso Exactamente Estamos viendo que Un stop out Un stop out Un stop out Están muy Están muy Están muy juntos Juegan juntos Se han visto en la primera teamfight Que había rápidamente Teníamos a que estrellar Bajo Todos Todos se habían entregado Y empezaron a una temporada Pero Vimos que también No pudieron No sé No sabemos qué pasó Que no pudieron Matar Pero Bueno Me parece Que va a ser La primera teamfight Todavía no Todavía empieza la teamfight Ahora sí Se han alejado mucho Vos dejamos A Fox Y Entra Entra A la primera Y A la primera Este Aquí nos da La primera Baja Vos sabés Cómo En cambio Esto Empieza A atacar Va uno El El Mucho Más Bast A Taka Exactamente Parece Que Taka No está Deciso Que Este No Parece Que va a ser Más Idea Pero Si No Pudo Hacer Nada No Pudo Hacer Nada En Hacer Bueno Es posible Depreciar Lo De ahí Demasi Que Porter Se le Vio Se le Vio 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 Ya Compró Eso Es Es Más Lógico Para Bueno Si Quis En Un Un De Ese Mon Va a Morir Ese Mon Ya Eh Bueno Este Me parece Que Va a ir A Va a Cambiar La Producción Pero Llega Fortress Y Con Él Se Va a Equilibrar Un Poco Más La Partida Este Más Que Todo El Park En Esa Jungla Bueno Tenemos Esa Formación De Bueno Han En Un T T Con El Equipo Que Se Queda Solo Prácticamente Y Se Nada Dado C Por él Sí, es cierto. 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 Es cierto. No fue... Es cierto. 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 Es cierto.